Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer un payasito que va a ayudar mucho en la psicomotricidad para tu pequeñino. Bueno, vamos a utilizar herramientas que tengamos a la mano. Yo decidí utilizar este bowl para hacer mi círculo. Primero vamos a hacer una circunferencia con un lápiz, yo ya la tengo aquí marcada. Ya que la tenemos de esta forma, vamos a recortarla para que nos quede así. Y ya que la recortamos, la vamos a doblar por la mitad. Es cartulina, pueden escoger el color que a ustedes les guste. Yo la verdad utilizo mucho las cosas que me han quedado de otras actividades. Yo ocupo esos materiales para que no se queden ahí o se desperdicien. Bueno, pues ya que lo doblé, esto me va a servir para cortar por esa mitad. Por la línea que se marcó, voy a cortar. Y ya que lo recortamos, nos van a quedar dos mitades. Posteriormente vamos a hacer un cucurucho. Vamos a poner pegamento blanco, o del que tengas. De verdad la cartulina, bueno, que se pega muy fácilmente con casi todo. Hasta si puedes, te recomiendo mucho que veas el video que tenemos aquí, en Comunitecnia, de cómo hacer engrudo. Es una forma muy fácil y realmente es muy económico. Puedes aprovechar para hacer muchas actividades con este engrudo. Bueno, ahora sí, armamos nuestro cucurucho. Y del cucurucho nos va a quedar una aberturita. Bueno, lo que vamos a hacer es con algún listón que tengas, estambre. O sea, el chiste es aprovechar los recursos que ya tenemos en casa. Bueno, vamos a cortar. No te digo tamaños, algo que quede largo. Y posteriormente vamos a hacer un nudito. Después vamos a meter por nuestro cucurucho, por la abertura que tenemos. Ya que hicimos esto, vamos a poner a nuestros pequeños, si es que no son muy chiquitos, a que hagan bolitas. Y bueno, ya que hicimos nuestras bolitas, las dejamos por ahí tranquilas. Y ahora vamos a doblar el otro pedazo que nos quedó. Y ya que lo doblamos, vamos a hacer... Bueno, yo no quiero agarrar plumones porque no traigo lápiz. Los voy a cortar así directamente. Entonces vamos a hacer el zapato. Y ya doblado para que nos queden iguales. Bueno, ya tengo ahí mis zapatos. Ahora, lo que voy a hacer es marcar las agujetas. Primero marcamos como los hoyitos de donde salen las agujetas. Y lo padre es que aquí los pequeños también colaboren con nosotros. Y lo pinten como ellos quieran. O sea, no hay que confinarnos a que las cosas tienen que ser perfectas. Sino hay que hacerlas simplemente, ¿no? Arriesgarse, atreverse a hacer. Entonces, si ellos quieren, por ejemplo, aquí yo le pedí a mi hijo Patricio que me ayudara. Y bueno, él hizo ahí una locura de colores. Pero al final me gustó. Entonces, está padre que ellos también vayan haciendo sus manchones. No tienen que ser exactamente iguales. La vida es atreverse y no esperar si nos critican o no nos critican. Entonces, eso también hay que enseñárselos a nuestros hijos. Y bueno, la idea es así. Ir jugando, poner por todas partes colores. Entonces, posteriormente vamos a hacerle un hoyito en la parte de acá abajo. Lo doblamos. Lo echamos de un lado. De la otra. Otra opción es tomar un lápiz y con la puntita hacer el hoyito. Y después lo metemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarle, si quieres los triangulitos, pues se los pega, los circulitos. O si, por ejemplo, yo tengo aquí estos botones, los voy a aprovechar. Y ahora lo que voy a hacer es la cabecita. Yo te recomiendo que tomes un vaso que tengamos ahí en casa. Y con ese vaso hacemos un circo. Después, hacemos los pelos del payaso. Posteriormente le hacemos algún sombrerito, gorrita, lo que quieras poner. Y después lo vamos a recortar. Bueno, ya que lo tenemos así, ahora sí le pintamos los ojitos. Bueno, le hacemos los ojitos. Y pues ahora tengo aquí, entonces voy a aprovechar este circulito para que sea la nariz de mi payaso. Igual ahora le voy a pintar la boca moradita. Para que sea una payasita. Después, este, vamos a poner pegamento y vamos a colocar nuestras bolitas. Bueno, y también si no te gustan mucho los payasos, porque mucha gente tiene ahí el issue del payaso, no te preocupes, puedes a lo mejor hacer las profesiones y enseñarle el bombero, el policía, etc, etc. ¿Sí? Para que se familiarice con estos conceptos. O en su caso, puedes hacer una señora, con un señor, con un bebé. No sé, puedes hacer una familia, lo que se te ocurra, los animales, ¿no? En realidad, la base es la misma, hacer tu bonito y ya partirás a hacer la cabecita como a ti se te ocurra mejor. Y listo, ahí está mi payasito. No digo que sea el más bonito del mundo. Seguramente a ti te puede quedar mucho más padre. Pero este es mío y lo quiero mucho así como está. Entonces después vamos a poner pegamento blanco. Y entonces, ahí lo que vamos a hacer es pegar la cabecita, dejar un poco de tira. Pegamos un poquito la cabeza aquí en el triangulito que hicimos. De esta manera, esperamos hasta que seque. No se me desesperen. Bueno, ya que haya secado, listo. Podemos colgar nuestro payasito así, que le cuelguen las piernitas. Bueno, puedes jugar de mi forma. Lo puedes usar como decoración cuando te aburran lodonas por ahí o algo así. Pero el chiste es divertirse, pasar un momento agradable y enseñarles lo más que se puede a nuestros pequeños de forma fácil y divertida. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.